Joel Estrada, de 30 años de edad, se encontraba en el interior de una caseta a la espera de una comida que había pedido, cuando intempestivamente ingresaron dos sicarios y le infirieron varios disparos de arma de fuego cayendo muerto al instante junto a la mesa. El crimen se perpetró la tarde de ayer frente a la carretera hacia 13 a la altura del municipio Lamasica, departamento de Atlántida. Tras cometer el asesinato, los dos sujetos huyeron en una motocicleta en la que llegaron. Se ha revelado que el ahora obsciso ha estado involucrado en actividades relacionadas con drogas, dice el informe de la Policía Nacional. Se conoció además que Joel Estrada hace dos meses fue objeto de un intento de asesinato y recibió amenazas a muerte.